Bueno, me cuentas tus influencias y me imagino que en tu familia, siendo una familia de personas tan artísticas, que les gustaba tanto la poesía, tenía que existir también, no una rivalidad, pero sí competencia de quién declamaba mejor, quién escribía más lindo. Sí, sí, de hecho hasta el sol de hoy, cuando nosotros nos reunimos en fiestas familiares, las tías, las primas, todo el mundo empieza a recitar. Y la que siempre se lleva el premio es mi tía nena, que tiene 92 años y ella siempre recita su poesía del Perú y la recita sin olvidarse una sola palabra, cosa que yo no puedo hacer a mis 40, completica. Bueno, no digas de edad porque pareces mucho más joven y a la tía nena le mandamos un saludo. Floyd, contigo, ¿qué te puedo decir? Te conozco hace muchos años, he seguido tu carrera. Desde un inicio, creo que la primera vez que viniste a Café con Leche fue hace 15 años. Lo grabamos en un hotel del Hotel Radinson, fue hace 15 años y de ahí para acá Floyd ha evolucionado, ha evolucionado muchísimo. Y ahora veo que ya no solamente la música rock es inspiradora para ti a la hora de pintar. Ya veo que con la poesía, con los sentimientos, con la política, con lo que está sucediendo en tu país, yo quiero que comencemos este segmento tú mandándole un mensaje a todos esos cubanos que están allá y que están valientemente tratando de lograr un poco de libertad. Bueno, realmente esto ha sido un proceso que va encreciendo. Yo siempre he sido anticomunista, he sido, pero estaba como más tranquilo. Y con todo lo que está sucediendo, esto es algo que va en evolución y es un momento que no se puede más. Y hay que expresar todo lo que se siente. Y vamos haciendo algunas directas en internet y expresando de una manera contundente nuestro rechazo a la dictadura, nuestro rechazo a ese gobierno dictatorial, cobarde, asesino, que humilla y ahora se la tiene cogida con las artes. Y un mensaje corto y contundente, vamos por más, las artes se imponen y la dictadura se va a caer, se va a caer de una. Y con lo que me hablabas, bueno, yo la conozco a ella porque hace mucho tiempo ella fue modelo de un fashion show que yo organizé, ¿te acuerdas la línea de ropa que presentaba? Y ella fue modelo, y bueno, la descubro en internet haciendo, pues, declamando su poesía. Y bueno, nos comunicamos y ella me dijo, mira, tengo esta idea y yo de una acepté, grabamos una parte en la galería de Iván Galindo Art Studio, ahí en la calle 8, su nuevo local. Y bueno, ella contactó con un par de, con los principales, con Michael Sorbo y Alcántara de Movimiento San Isidro y dos integrantes más en España. Grabamos todo, grabamos las imágenes mías pintando. Ella editó y empezó a correr la máquina. Es un video que se llama Libertad, con dos minutos solamente, donde se narra una historia a través de la poesía, con una energía, con un sentimiento y con una fuerza devastadora y la gente la ha encantado. Hoy, una vez más, tenemos el placer de mostrarlo aquí en tu programa, pero ya lo mostró Telemundo, lo mostró el Canal 41, todas las redes sociales, a Eliezer Ávila, todo el mundo ha mostrado y nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos que nos hayan ayudado a expandir este mensaje que viene del alma.